No puedo decir que me diste amor, engañas a los hombres y mi corazón Tiraste en la basura toda mi intención, no me importas baby No puedo decir que me diste amor, engañas a los hombres y mi corazón Tiraste en la basura toda mi intención, no me importas baby Y a toda nuestra gente hermosa de Coahuila, gracias ¡Oh yeah! No puedo decir que me diste amor, engañas a los hombres y mi corazón Tiraste en la basura toda mi intención, no me importas baby No puedo decir que me diste amor, engañas a los hombres y mi corazón Tiraste en la basura toda mi intención, no me importas baby Mentirosa, eres una rosa espinosa, juegas al amor como una fiera peligrosa Sabes una cosa, las chicas son hermosas, pero tienes veneno como araña ponzoñosa Eres una diosa, la más vanidosa, los hombres te pretenden todo el día te mando a besas No puedo decir que me diste amor, engañas a los hombres y mi corazón Tiraste en la basura toda mi intención, no me importas baby No puedo decir que me diste amor, engañas a los hombres y mi corazón Tiraste en la basura toda mi intención, no me importas baby Me engañaste recuerdos, tú estabas en el parque, con un amigo que resultó ser cobarde No quise molestarte, la cosa estaba que hacer, lo único que me quedo es como un loco recordarte Eres una de esas, la más vanidosa, los hombres te pretenden todo el día te mandan rosas No puedo decir que me diste amor, engañas a los hombres y mi corazón Tiraste en la basura toda mi intención, no me importas baby No puedo decir que me diste amor, engañas a los hombres y mi corazón Tiraste en la basura toda mi intención, no me importas baby Gracias por ver el video